hey que hay gente de youtube como van como les va el día de hoy espero que les vaya muy bien pero que estén pasando un día día chido así así un día súper genial que vengo con otro capítulo más de el capítulo anterior fue un poco desastroso la verdad un equipo que pues no sé si era un equipo no sé si eran ahí unos agregados no sé unos infiltrados por así decirlo pero pues no aportaron mucho la verdad entonces complicado complicado llegar a jugar así y poder tener una victoria en la primera victoria en competitivo en realidad la primera primera sólo una 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 necesito y llegar por supuesto al top 250 el enemigo entrando en el área el enemigo entrando en el área los armas y dispositivos y vamos a personalizar esto un momento la estabilidad retroceso ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí soldado enemigo acercándose soldado enemigo acercándose los eso lo explica todo en realidad enemigo entrando en el área bueno vamos a ver si este equipo por lo menos hace algo decente qué expulsaron porque qué no puede ser que voy a quedar solo no alcancé a leer qué decía los enemigos están cayendo en la zona vigilen el cielo ve uno después de volver a mirar esos dos me pero no ellos tienen miembros preparados a todos nos desplegaremos a la zona de guerra no sé dónde está no, no importa Resurgimiento Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos Mata y acelera su regreso Lideras del equipo Creo que con eso captamos su atención En marcha A ver si Ay no 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es este inicio? Por Dios Bueno con tal de que no se mueran los otros dos No hay problema Objetivos de la recompensa identificados Vamos Espera a redesplegue Oh my goodness Two monasteries Ay aquí no hay armas Aquí no hay armas Ah si Aquí hay una Tienes unos refuerzos en camino Bien Aquí tampoco hay armas Están disparando no sé de dónde Ok Uff Pecado De haber dicho Vamos a subir por acá Objetivo principal completado Todos eliminados Call me Passe 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 Unos refuerzos en camino Parajos De operadores de este pelotón fueron marcados Tras ellos Carajo Cerramos esto Cerramos esto Cerramos esto Ah Ah Ya está acá Está aquí Sí Estás perdiendo terreno Adelante Tu compañero volvió a la batalla Voy a cambiar esta Basta No 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 There's no way They're stacked No Nos atacaron con todo, reagrupémonos y regresamos a la banda. No, no, qué triste. No, qué equipo tan... Uy no, estos equipos que... De verdad. Ok, cada vez que pasa los capítulos estoy teniendo equipos peores. Quién sabe por qué será, pero bueno. Estamos en otra vez plata 1. Y nos vemos en el próximo capítulo a ver si al fin podemos huir de plata 1. Bye.